Lo prometido es deuda, chicas, y ya vamos en recorrido por el pasillo número 6. Comenzamos. Y hasta el área nueva, hasta donde termine la plaza. Hasta donde termine este pasito. Tienda Intimiteri. Vengan a comprar esta tienda, tiene precios de $100 pesos en suetercitos básicos, pero solamente viniendo aquí a la tienda. Estoy en el pasillo 6. En piezas únicas, la verdad es que está súper bien, las pueden vender hasta en $200. De buena calidad. Voy a ir por el pasillo número 6. Déjenme ver si me dejan grabar en esta tienda. Amiga, ¿me dejarías grabar en esta tienda? Y recomendarte para que vengan a visitarte con tu número de teléfono. ¿Hagas envíos o solamente atención al cliente aquí? Solamente. Bueno, igual les voy a enseñar la tienda y no hacen envíos. Solamente atención al cliente aquí en plaza. La tienda está en el pasillo 6, local 33. Bueno, está padrísimo, ¿eh? Muchos accesorios. Hay aretes. Esto creo que cuesta $20 pesos. Esto $80. Hay relojes de este lado. Pasillo 6, local 33. Arrancadas desde $25 pesos. Anillos. Entonces, igual, vengan a surtir su negocio y lleven accesorios. Cadenitas desde $65 pesos. Creo que son pulseritas están en $40 pesos cada uno. Estas están padrísimas en $45. Más pulseritas. Más pulseritas. Arete. Pero no hacen envíos, ¿eh? Para que lo tomen en cuenta. No hacen envíos. Pero está padre, nunca había entrado a esta tienda. Anillitos. De brillos. Estoy en el pasillo 6, Melisa. Recuerda que tú me mandaste hasta aquí. Tú dijiste pasillo 6 y fue el primer comentario. Todos los accesorios que hay disponibles. Todo padrísimo. Este en $75. $45. Dos pares por $75. No se hacen envíos. Vengan a la tienda. Que esté en el pasillo 6, local 33. La verdad es que todo está hermoso. Nunca había entrado a la tienda. Y me encantó todo. Y también hay carteras. Gracias, amigo. Bye. Bye. Solamente venta en tienda. Sacos. En diferentes telas. Quienes venezolanos. Culamente no me haceder. Como es así. Esp�ita en tienda. Cabo en el enero. Tenemos alquí. Clínica. Tienen a la tienda. ¡Cal titulares. Amiga, ¿haces envíos? ¿Te acuerdas que una vez te había hecho un video? Como en diciembre hace un año ¿Me dejas grabar otra vez o ya no? Sí, me da Ok, no te grabo ¿Pero tienes tarjeta o solamente en atención al cliente aquí en tienda? Solamente en tienda Miren, bueno, aquí en Plaza Testificación también hay tienda de bolsas en el pasillo número 6 Y están padrísimas Para que se vengan también a comprar aquí las carteras O estas bolsas que son muy famositas ¿En cuánto tienes esta? En 650 En 650 esta La calidad es Idéntica Muchas bolsitas Solamente atención en tienda No hacen envíos Solo les estoy enseñando por si quieren venir a la tienda Más carteras y cangureras de este lado Yo ya voy a comprar aquí una cangurera Y la verdad es que me duró bastante tiempo También hay maletas Como esas que están ahí al frente Más bolsas de este otro lado Por si quieren visitar esta tienda En el pasillo número 6 Local 196 Y también tiene algo de accesorios Gracias amigo Seguimos por el pasillo número 6 Ok Ok Pues en la marca Tokyo Venden shorts y creo que están en promoción Bueno, no son shorts, son bermudas Arriba de la rodilla En la marca Tokyo De mezclilla solamente de cuadros Llegaron nuevos conjuntos A la tienda Annie Fashions aquí en el pasillo número 6 Ya sea en chaleco o en blazer Y las palitas también están padrísimas Marca Annie Fashions Y los datos también están en el perfil Miren por si necesitan pantalones de vestir También aquí en el pasillo 6 Los encuentran Y habían preguntado por corbatas Vamos a ver si nos dan el dato de esta tienda Amigo, ¿tienes tarjeta? ¿Me regalas una? ¿En cuánto están las corbatas? ¿60 de mayoreo? ¿60 pesos? 60 pesos las corbatas de mayoreo Ojalá esté viendo el video Nuestra amiga que nos estaba preguntando Por corbatas económicas La verdad es que a mí se me hacen muy económicas Y esos pantalones clásicos Para el caballero También están muy bonitos Y venden este estilo Que es como el estilo ranchero Es de la marca Western Esta es la tienda Ross Arturos Y su número de atención al cliente Que ya se me había olvidado Ojalá ya esté viendo el video De la chica que me había pedido Corbatas Vénganse a recorrer el pasillo número 6 También van a encontrar vestidos de fiesta Solamente que estos son de un costo más elevado Y no hacen envíos Ya he ido a esta tienda No crean que no me haya llamado la atención Todo está súper bonito Si veo bermudas de cuadros Me detengo Y qué creen Pues otra vez ya tengo sed Y quiero otra botella de agua Voy a querer otra botella de agua Sí, está bien Ana Me la voy a llevar grande Muy bien Aquí es la atención fría Ah, sí ¿Cuánto? 20 No, no, no Dale Va Hasta donde termina el pasillo número 6 Hasta luego Ya nos falta poco para terminar el pasillo número 6 Y ahorita las leo Pero ¿Dónde está la tienda amiga? Sí voy, pero ¿Dónde está la tienda? Ya ahorita ya voy a terminar Con este recorrido Por el pasillo número 6 Ya voy a terminar Mi día del De videos del día de hoy Recuerden que comienzo a las 6 de la mañana Pero si déjenme las sugerencias Puede ser aquí O en donde les publiqué Que pasillo recorría También ahí me pueden comentar Por ahí está checando Qué es lo que quieren ver Si quieren recomendar alguna tienda De las que constantemente no hago los videos Pues Entonces Me mandan mensajito Y yo visito la tienda Y si saben el número de De pasillo y local Pues muchísimo mejor Estoy checando Qué marca es ahí Les digo que Hola ¿Hacen envíos o no? ¿Dónde? Aquí Sí, pero ya no había hecho Nada Ya no grabaste Ah, pues ya te estoy grabando ahorita La ropa La ropa Pásame una tarjeta Con número de atención aquí O nota Un número Ándale, amiga En esta tienda van a encontrar Blusitas en tallas extras Con detalles embordados O también hay de manga corta en lisa O como este estilo Que tiene un accesorio En la parte frontal También está padrísimo ¿Cómo se llama esta tienda, amiga? Ya se me olvidó Ah, qué bien Te van a correr La marca se llama Pajuelos Eso es lo que iba a decir La marca se llama Pajuelos Y ese es el número de atención al cliente Sí Ahí 445-181-2098 No sé, pero mi celular fija Tanto así como mi vista No sé si de cerquita se ve menos O de lejos se ve muchísimo mejor Ahí para que le tomen captura Es número 98 Y están todos estos diseños disponibles Tallas más o menos abarca hasta la 40-42 Miren Variedad de colores Tallas y diseños Con detalles embordados También hay pantalones En estampados Y en lisos Con elástico Hasta la talla también 40-42 Para que hagan diferentes combinaciones Hay shorts Y hay blusitas También en metálico En tallas extras Marca Pajuelos Por si quieren contactarse Gracias amiga Hasta luego Y les seguimos por el 6 Ya casi terminamos Les comentaba Que con este video Ya terminó Mis videos de recorrido Del día de hoy Ya no tardan En cerrar la plaza Una hora más y se cierra Muchas tiendas ya están Recotiendo su mercancía Miren aquí ya están Todos los maniquís desnudos Y nos puede censurar No sé si me vayan a censurar Por lo que acabo de decir Pero una vez Subí una foto Que se veían unos maniquís Y no sé Me la detectó Como que era Que era Como rompimiento De las normas De De Facebook Pero no vale el dinero Pero no vale el dinero Vamos pasando por la tienda Moda PM Aquí en el pasillo 6 Estamos pasando por la tienda Cheresadas También en el pasillo número 6 Ya casi terminando Y se encuentra la tienda Cheresadas Que tienen bastante surtido De toda la temporada Primavera, verano Y otoño, invierno Pues para nuestra amiga Que nos había pedido Bermudas de mezclilla O de cuadros Pues está una marca Que se llama Luca Que las tiene muy baratas Para que manden mensajito A esa línea de atención Al cliente Luca La siguiente semana Les sigo buscando Más opciones ¿Veis? 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 Lo voy a venir también A esa tienda Las esperamos Chau ¿Veis?